Bueno, que podamos tener con mucha claridad desde quienes estuvieron contestando a la Santa Sede el informe que dieron ante el Comité de los Derechos del Niño a través de la doctora Sara Oviedo, quien es vicepresidente del Comité de los Derechos de la Niñez, que el día de hoy se encuentra con nosotros y que a partir de este informe se están desprendiendo algunas recomendaciones que darían de manera puntual a la Santa Sede que tendría que estar haciendo para erradicar, entre otras cosas, la pederastía que de una u otra forma ha venido ocurriendo en el seno de la Iglesia de la Santa Sede en distintas partes del mundo, pero particularmente en el Estado mexicano tendríamos, particularmente aquí en México. Por consecuencia, el Estado mexicano tiene que atender también estas recomendaciones y llevar a cabo acciones muy concretas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, el día de hoy tenemos la representación del alto comisionado de las Naciones Unidas, el maestro Javier Hernández, tenemos la presencia de ese allá de Sara Oviedo, quien es doctora y que es la vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño. Y tenemos también en el transcurso del día la participación de víctimas, tendremos de aquí de México, de República Dominicana, de Estados Unidos, y estaremos contando también con la participación de distintos abogados, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y contaremos con la participación también de las organizaciones de la sociedad civil, que estarán comentando cuáles son los avances que se tienen en torno al informe que se estará presentando ante el comité los informes sombras que hacen, por cierto, las organizaciones rumbo al 2015. Nosotros son dos cosas, una, visibilizar lo que está ocurriendo de manera particular con esta circunstancia que viven muchas niñas y niños en México y en el mundo, y por otra parte, y que me parece que es lo sustancial, que podamos retomar propuestas muy concretas que se puedan traducir en leyes, y que finalmente esa es parte de nuestra responsabilidad, y nosotros esperamos que podamos estar trabajando en algunas que tienen que ver particularmente con el encubrimiento, que tiene que ver también con el seguimiento a las víctimas, pero sobre todo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Modernizar sin privatizar Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales Infórmate